Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Joao Malek estaría en pláticas con Santos Laguna y Mazatlán. Joao Malek podría regresar a un equipo de la Liga MX este mismo verano. Santos Laguna y Mazatlán FC estarían en conversaciones con el delantero de 23 años. El delantero mexicano de ascendencia camerunesa, Joao Malek, quien actualmente milita en coras de Tepic en la Liga Premier, podría regresar a un equipo de primera división este mismo verano. De acuerdo con ESPN, el atacante estaría en conversaciones con dos equipos de la Liga MX, el primero de ellos, Santos Laguna, cuadro que los cedió al Cafes de la tercera división en lo que terminaba su contrato. El segundo equipo con el que estaría en pláticas es Mazatlán FC, quien ha anunciado cinco bajas y ante la falta de gol, una de las opciones es el jugador de 23 años, quien militó en el Sevilla y Porto. Malek llegó como jugador libre a coras, donde en el último torneo disputó 852 minutos y marcando seis goles, llegando hasta las semifinales. Recordar que estuvo un año en prisión, sin embargo, salió libre tras pagar una multa de casi medio millón de pesos. Fracasó en CONCACHAMPIONS con Santos, pero Talleres ya está en octavos de Libertadores. Tras salir de Santos Laguna con un rotundo fracaso en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el ex técnico de los Guerreros, Pedro Caixinha, encontró trabajo rápidamente en el fútbol sudamericano, en donde fue nombrado técnico de Talleres de Córdoba. El portugués dirigió siete partidos con los Guerreros en la Liga MX, en los que solamente pudo cosechar un punto, el cual fue ante los Bravos de Juárez, uno de los peores equipos del fútbol mexicano. En el plano internacional existía la esperanza de que Santos pudiera conseguir el tan ansiado título de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, los verdiblancos cayeron en la primera ronda frente al Montreal FC de manera estrepitosa, pues en la ida vencieron 1-0 a los canadienses, pero en la vuelta fueron goleados 3-0, por lo que esta derrota decantó la salida del portugués. Tras ser despedido, Caixinha encontró trabajo semanas después en el fútbol de Argentina, con la encomienda de levantar a un Talleres que se encontraba sumido en la mediocridad y que además tenían puerta al arranque de la Copa Libertadores. Si bien en el torneo local los de Córdoba no recuperaron el paso, la escuadra comandada por el Forcado tuvo un buen paso en el torneo continental más importante del Cono Sur, pues a un partido de que finalice la fase de grupos, el equipo argentino es segundo del Grupo H, con una cosecha de 8 unidades, las cuales dejan sin posibilidad a Universidad Católica de alcanzarlos, ya que los chilenos han sumado solo 4 puntos. Por otra parte, Caixinha tampoco aspira al liderato, pues este lo tiene el poderoso Flamengo, quien ha sumado 13 unidades.